buenas tardes buenas tardes ahorita ya son como las cinco y media de la tarde pues el día de hoy ya se repelló la pila por dentro y por fuera ya tiró el piso de la pila también instaló la tubería que nos cuenta doña reina saludos allí para todos los amigos que los miran muchos saludos ya ya la pila ya va a estar hecha falta poquito y con los detalles va a andar ahí agudiendo tocarme el palo ahí estuvo debe estar pendiente con los niños entonces gracias al matrimonio anónimo y gracias al matrimonio anónimo por darles ese apoyo de esa pila yo les agradezco mucho que dios los bendiga es un buen proyecto ese ahí más o menos le hacemos está bueno está bueno el trabajo está bonito está bonito va bueno ya le hicimos ahí la cerita ahí está en la tubería mire ya está repellado por fuera ya está en la tubería mire mire ahí está mire con un buen vernaje aquí le vamos a poner una te para que aquí como ellos quieren bañarse entonces el agua pues va a salir ahí abajo para no molestar los vecinos va aquí donde aquí donde va a ir el lavar la mano mire le va a lavar ropa la doña reina ahí está mire ahí está mire bien cargadita la la mezcla mire ahí está mire chulada salude gracias a ella la a la familia y a matrimonio que nos ayudó ahí con este trabajito salude salude ya los vamos a descansar bien